Vete de aquí No se que ganas con herirme Aunque la vida fuera eterna Y tus palabras fueran ciertas Nunca podría ser como antes ¿Qué soy en ti? Un pasatiempo al encontrarme El amor nace del amor La pena nace del dolor Y tú naciste de una pena La pena que llevas, cual más llevas condena Condena que no se acaba con regresar Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero fue mi cariño Cariño que di primero Primero te digo adiós que volveré a amor ¿Qué soy en ti? Un pasatiempo al encontrarme El amor nace del amor La pena nace del dolor Y tú naciste de una pena La pena que llevas, cual más llevas condena Condena que no se acaba con regresar Regreso que no se acaba con regresar Regreso que no demuestra tu amor Sincero fue mi cariño Sincero fue mi cariño Cariño que di primero Primero te digo adiós que volveré a amor Sincero fue mi cariño Primero te digo adiós que volveré a amor Primero te digo adiós que volveré a amor